Investigación antropológica de Ló González. Día 1. El estudio preliminar que busca la línea base de la capacidad cognitiva ha arrojado resultados catastróficos. No han superado ninguna prueba. Su capacidad no llega a la del primate, al gorila o a la lagartija. ¡Pasa, hija! ¿Cómo sabías que era yo? Bueno, ¿quién más podría venir a esta hora? Pero tampoco te hagas, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos con todos tus trucos. Oye, no sé de qué hablas. ¿Para qué es todo esto? ¿Qué pasa? No me digas que estás estudiando a Lóz González. Ay, por favor, ¿qué te hace pensar en eso? ¿Esto? ¿Qué? ¿Qué? Otra vez con todo esto, ¿verdad? Bueno, déjame tranquilo, por favor. Déjame hacer mi trabajo de catedrático. Y así, claro. La verdad que bendito el día que te dije que me venía a Perú. Muy bien, viniste a dirigir un restaurante. Lo estás haciendo muy bien, cariño. Bueno, por cierto, me has hecho recordar. Francesca me ha invitado a la inauguración. Pues tampoco esperes tanto. Porque con lo apurado que estamos haciendo todo... Bueno, tranquila, que los platos seguro que van a salir bien. Que eso, por supuesto. No espero menos. Bueno, para eso me gasté una buena pasta en tu universidad de cocina. ¿Cómo puedes ser tan cínico? ¿Qué? Y ahora en serio, ¿qué tanto con los González, eh? ¿Qué pasa? No me digas que te gusta la Tere. Ay, no, por Dios, hija mía. Ya te he dicho que es solamente un interés genuino, científico. Nada más. Ya. Hija mía, es que son tan fascinantes. De verdad, es que no te creo nada. Pero es que estoy cansada y mañana es un día muy largo. O sea... Buenas noches. Tener una hija para esto. Día dos. Observar a la familia protumana en su hábitat natural. Costumbres y resolución de problemas cotidianos. Y sobre todo... interactuar con Charito. Esta familia González no deja de sorprenderme. Nada. Y aún no he conocido a... Adelante. Profesor Sanz, como sabrá, hoy inauguro mi restaurante. Por supuesto, ahí voy a estar. Nos hará el honor de estar ahí representando a la intelectualidad europea. Por favor, ¿qué me hace? Usted no necesita invitaciones, pero le doy algunas. Por si acaso tenga algún conocido en la Sociedad Científica Peruana. Maravilloso, muchísimas gracias. Igual no tengo mucho contacto con mis compañeros peruanos. Alguna amistad quizás. Sé que estará a la altura. Bueno, no me cabe la menor duda. Te lo agradezco. Nos vemos ahí entonces. Nos vemos. Chao. Chao. Ya sé a quién puedo invitar. Cuéntame, mi criatura, ¿qué es lo que...? Ay, la puerta. Da-dor. La puerta es... Da-dor. ¿Hola? Pero qué ven mis ojos. ¡Familia! ¡Familia! Mire, él es mi criatura divina, mi niño índigo. Él puede ver el aura de las personas. Allá es momento de que el mundo lo conozca. No seas tan importuna. ¿No ves que el profesor está apurado? ¿Se va a algún evento importante, profesor? Así es, sí. Hoy es la inauguración del restaurante donde trabaja mi hija. Ay, si nos habíamos enterado. Felicitaciones. Bueno, Francesca ha tenido la amabilidad de darme dos entradas dobles para que puedan asistir. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué buena idea! Me encanta. Gracias. Sí, bueno, lamento que solamente pueden ir cuatro, pero ustedes lo van a disfrutar. Ay, bueno, muchas gracias. Nos vemos allí, ¿ah? Un ratito, un ratito. ¿Cuál nos vemos? ¿Tuvieramos decidido quién va a ir? Propongo que hagamos una votación. Ah, bueno. A ver, si me permiten opinar, pienso que la persona que debe asistir es la que cocina en esta casa. Ah, yo le agradezco, profesor, pero en casa solemos decidir todo de la manera más democrática. Estupendo. Bueno, tengo que irme. Igualmente, vaya quien vaya, que lo disfrute. ¿Sí? Muchas gracias. See you later. See you later. Voy por la urna. Ay, qué flojera. Vamos a tener que hacer cuatro sorteos. Tengo una idea. ¿Por qué no sorteamos dos y los que ganan eligen con quién es? ¡Ah! De acuerdo, con un acharito. A mí también me parece una genial idea. Y el primer ganador es... ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Joel! ¡Bien! Voy a tragar buenazo. ¡Vaya, ahí, ahí! Y el segundo ganador es... Voy a tragar, por favor. Me toca mi insegura porque yo nací con... Yo nací de pie. ¡Abuelito! ¡Ah, caramba! ¿Qué? Lo voy a disfrutar. Recuerde, don Gilberto, que puede elegir con quien... ¡Ah! Voy a cambiarme, voy a alistarme. ¡Milita! Que esta familia es realmente digna de un estudio. ¿Cómo es posible que hayan sobrevivido en un mundo actual con semejante escasez mental? Mira, me estoy leyendo de ponterías, documentos, información y al final nada. A Charito no la he visto. No ha ido al restaurante. Bueno, piensa rápido. Si quieres acercarte a ella, tienes que pensar rápido, conciso, práctico. No se acaben tan mal, pues, don Gil. Está que se acaben tan mal. que nos dé para todos. ¡Alguien abre la puerta, pues! ¡Talador, talador! Ya, ya, yo abro, ¿ya? Que siempre a ustedes les pesa. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa, Tito? ¡Dame! ¿Qué? ¡Qué loco! ¡Ah, caramba! ¡Pero mí es que llegó! ¡Ay, profesor Chavito, Chavito! Buenos días, familia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Y cómo va la investigación? La investigación va muy bien. Bueno, como intelectual comprometido me gusta tomarme mi tiempo para analizar los resultados antes de presentarlos a la comunidad científica internacional. ¡Oh! Sí. Bueno, más bien, hay un capítulo que aún no he cerrado y es muy importante. ¿Ustedes sabrían decirme dónde puedo encontrar al mejor ejemplo de mujer peruana? ¿Dónde puedo encontrar a una mujer que luche día a día por su familia? Una madre coraje. Que esté dispuesta a sacrificar su propia vida con tal de hacer cumplir los sueños de sus hijos. Una mujer indómita que se ha arpasado por esta sociedad. Así es. Una mujer que represente a las 16 millones de mujeres del Perú. ¡Échale! Profe Chavito, no tiene que buscar más. Usted se encuentra en el lugar adecuado. Es más, tiene a la mujer que busca frente a sus ojos. ¡Dime! Sí. Además, es la mejor madre de todo el Perú. Pero yo no soy madre. No, Linda, estoy hablando de mi mamá. Que falta, que falta. Perdón, es que yo también soy mujer y soy una buena representante de la mujer peruana. No, no, no. ¿Es cierto que el guerrito tú me has dicho mucho? Sí, por supuesto. Ya, por favor, ya la otra semana, papá, por favor. A ver, el foco conmigo. Yo encajo perfectamente en el perfil, profesor Chavi. Míreme, yo soy una gran representante de la madre peruana abnegada, valiosa, que saca adelante a su belleza cuántica, a mi criatura adivina, a mi hijo. Una mujer del siglo XXI. ¿El siglo XXI, no? Sí, del siglo XXI. Sí, porque las mujeres ahora no cry, no lloramos. Las mujeres facturamos. Ah, sí, facturín. A propósito, ¿dónde está el Richard Jr., ¿ah? Qué sé yo, ¿dónde está? Bueno, puede contar conmigo, dialecto, caballero. ¿Dialecto? Pues, dile, ya, papá, bueno, me entendió. ¿Dónde firmo? Bueno, parece que el Gaspar ya de periódico de ayer, ¿no? Ay, el Gaspar, ¿quién, quién, quién? ¿Qué sabemos de él? Teresa, Teresa, de verdad, honestamente, agradezco de corazón tu ofrecimiento. Tanto, Linda, como tú, sois una gran opción, o sería una gran opción para mi investigación. Pero, debo decir que estudiar a Charo sería, cuanto menos, retador y bastante complejo, antropológicamente hablando. Claro, ¿no? Sí, tiene tres hijos y una pareja con la que aún no se ha formalizado. Pero nosotros estamos en vías de formalizar, tenemos planes a futuro. Cuéntale, Charo. Sí, tenemos planes. Charo, ¿te gustaría ser objeto de este estudio? ¡Oh! Charo.